...sabe que me puede venir a ver No, no sé si, digo, si de repente está dentro de lo que puede hacer Ah, bueno, entonces Bueno, la quiero invitar a Mariquita Gallegos a mi estudio a que sepa que tiene las puertas abiertas todo lo que tiene que ver con derecho a imagen, redes sociales y todo Bueno, una invitación y un gran placer de poder estar junto a ella hoy en el programa Llegó tarde, porque yo ya me invité